Te podía hablar, pero bueno. Estamos aquí en la Sociedad Rural La Paz en la 94ª exposición, en el marco de las charlas y exposiciones que están haciendo los especialistas. Recién acabó de terminar la charla Dieta Líquida, un nuevo concepto en la nutrición animal, dada por el ingeniero Arturo Bresanelo. Buenas tardes, ingeniero Arturo. ¿Qué tal? Bueno, una síntesis un poquito o algo cortito así de este concepto, digamos, de desarrollo de la dieta líquida. Bueno, que digamos, en la región comienza a haber el concepto de sopa para las vacas. Es decir, que no es solamente el tema de granos, no es solamente el tema de pastos, sino que la sopa pasa a tener un protagonismo que hace que ese grano, o este pasto malo, sea mucho más digestible y mucho más apetecible por la hacienda y por la ganadería en general. Bien. ¿Esto es como alternativo a una nutrición, digamos, más tradicional o es complementaria? Es complementaria, claro. Es complementaria. Cuando disponemos de forraje malo, este producto que se puede dar a través de lamedores de manera autoconsumo o mojando rollos, lo que hace es que la vaca consuma mejor y digera mejor el forraje de no tan buena calidad. Por lo tanto, hay diferentes tipos de producto, porque también tenemos productos que funcionan muy bien en verdeos o en lotes si hubiese alfalfa. Pero en el mundo de seco o rastrojos, este producto con los sistemas de autoconsumo permitiría que la vaca logre al final una dieta equilibrada para poder digerir y mantenerse en buen estado. ¿Las zonas donde se aplica más este concepto, digamos, este modelo, acá en la Argentina, donde más hacia Santiago del Estero, por ejemplo? No, 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 pero todo provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, hemos vendido para las ovejas en Tierra del Fuego. No, no, el producto está muy difundido y comenzamos a tener ahora capacidad para venir en esta región de Entre Ríos, La Paz y sus áreas de influencia y comenzar a desarrollar esta tecnología para los productores lo puedan tener. ¿Los productores cómo están recibiendo la innovación? Bueno, interesante y logran cambiar la ecuación de receptividad. Ahora, los productores con esta tecnología se animan a tener más vacas por hectárea porque tienen la capacidad, aunque sea dándole dos kilos de viruta de eucaliptus, logran algún proceso de alimentación con las vacas. Perfecto. Ustedes pertenecen a una empresa, ¿no? ALZ Agro, en nuestra empresa, y tenemos al ingeniero Justo Pons, en la región, que está a cargo del desarrollo técnico del producto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor Pons. Chao, gracias. 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 Gracias.